Hola, bienvenidos y bienvenidas. En este vídeo vamos a empezar con una definición de lo que es un vídeo educativo, luego vamos a ver algunas ventajas de este tipo de recursos de aprendizaje y finalmente vamos a ver algunos posibles usos dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para empezar vamos con la definición. En la literatura se suelen utilizar diversos términos como por ejemplo vídeo educativo, explicativo, tutorial o instruccional. En nuestro caso vamos a ver el vídeo instruccional como un recurso de aprendizaje que consiste en un flujo continuo de contenido visual, imágenes y verbal, palabras, elaborado con el propósito explícito de apoyar en el aprendizaje. Ahora bien, lo visual no se va a referir solamente a fotografías, dibujos, animaciones o vídeos, sino que además va a incluir dentro de nuestro vídeo, por ejemplo, cualquier información que tenga que ver con ubicaciones, colores y formas, por ejemplo, listas, esquemas, tablas, matrices. Lo verbal por su parte se va a referir a palabras que son signos que representan otras cosas y que se pueden combinar para generar significados. Pueden ser palabras escritas como las estamos viendo, habladas como las estamos escuchando en este momento o de otras manifestaciones. Entonces veamos, por ejemplo, que aquí hay información visual, por ejemplo, en estos colores que representan que son los temas principales o esto que está en negrita y resalta la vista o las ubicaciones. Esa es información visual. Entonces los vídeos educativos van a tener información visual que pueden ser desde esquemas, listas, imágenes o vídeos. Y además van a tener, por otra parte, el texto o las palabras. Las palabras pueden ser escritas, pueden ser preferiblemente habladas, que las personas las escuchen o pueden manifestarse de otras formas, por ejemplo, con el ESCO. Ahora pasamos a ver rápidamente algunas de las ventajas de los vídeos educativos. En la literatura se ha encontrado que los vídeos educativos ayudan a mejorar las actitudes hacia el aprendizaje. Además, ayudan a aumentar la motivación, la atención, la concentración e incluso que también se recuerda lo que se aprendió. Además, son menos vulnerables a la mala conexión de internet y ayudan a que la persona lleve su propio ritmo de aprendizaje de manera que pueda repasar y esto ayuda a disminuir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y de evaluación. Por ejemplo, en esta publicación se vio cómo los vídeos educativos mejoraban el aprendizaje en educación superior a través de una revisión sistemática con un meta análisis. Ahí se vio que, por ejemplo, cuando se sustituye otro recurso de aprendizaje, por ejemplo, una lectura o una lección sincrónica por un vídeo, aún así hay una mejora en el aprendizaje, aunque es una mejora pequeña. Pero si recursos, por ejemplo, como una lección sincrónica o una lectura se complementan con vídeos educativos, hay una mejora muy significativa, una mejora muy grande. Ahora, ¿por qué los vídeos educativos tendrán este efecto sobre el aprendizaje? Los autores plantean tres factores. Uno es que los vídeos educativos suelen ser muy bien planificados, algo que no sucede siempre en otros tipos de recursos educativos o en las lecciones sincrónicas. Segundo, es que suelen ser más auténticos. Por ejemplo, un vídeo acerca de cómo operar una máquina se parece más a operar la máquina que lo que se parece a una lectura a cómo operar la máquina. Entonces, hay una similitud más cercana. Y tercero es el ritmo. Un vídeo educativo, a diferencia de una clase sincrónica que no sea grabada, se puede repasar, se puede ir más lento, se puede ir más rápido de acuerdo al ritmo de aprendizaje de la persona. Ahora, veamos algunos posibles usos de los vídeos educativos. Dentro de los principales usos de los vídeos educativos está, primero que nada, desarrollar contenidos o las explicaciones de conceptos, teorías, procesos, casos o cómo utilizar aparatos. Segundo, está la explicación de instrucciones de actividades. También suelen ser usados para aclarar dudas, para brindar realimentación o incluso podemos poner a las personas de estudiantes a elaborar o coevaluar vídeos. Además de eso, hay otros usos más sociales de los vídeos educativos. Por ejemplo, para dar la bienvenida a un proceso de enseñanza-aprendizaje, para presentarse en un foro, para explicar cómo navegar en un entorno virtual de aprendizaje, para hacer la introducción o el cierre de unidades o secciones, o incluso para explicar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con etiqueta, honestidad académica, cómo vamos a llevar a cabo una gira, cómo se hacen los trabajos finales de grabación, cómo consultar recursos bibliográficos, etcétera. Muy bien, hasta aquí llega este vídeo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.